Ay mora, ay mora, que se cara hoy ya la moto se Oiga el cielo, daquanta al-deche Oiga el cielo, daquanta al-deche Oiga el cielo, daquanta al-deche Lola lola, lula lola La 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 la, xala en la 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 lola, lula lola ¡Jala en la, pilla en la, pilla en la, pilla en la, pilla en la Y necesita agua, y necesita agua ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!